¿Qué sueñan de ahora en más? ¿Qué les gustaría? El cielo es el límite Yo sé lo de Camila ¿Cómo qué? Yo sé cuál es el sueño de Camila Ah, bueno, pero no vale que lo cuente Camila Contalo Camila ¿Cuál? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos esos? En Belize siempre, de chiquita, de chiquita, chiquita veo con mi papá, nos acostamos en la cama nos hacemos unos cauciles Sí, hay cauciles Mirá cómo me acuerdo Cauciles, a ver si ponemos dinero con aceite y nos acostamos los dos a ver Tinelli pero toda la vida fans de Tinelli y yo siempre dije ay papi, quiero estar ahí bailando con las chicas de Tinelli ¿Viste? Y hasta el día de hoy creo que es lo primero que quiero lograr, ¿no? Más que aparte de esto que logré, ¿no? Y creo que lo que sigue tendría que ser mucho más pero bueno, todo con el tiempo Claro Pero me gustaría estar ahí y ser parte de su programa Lo amo No, no, mierda Así que Este pedacito lo voy a guardar Bien guardadista Dale Sí, guarda Tinelli No, no, no Es como que Yo veo Tinelli y me acuerdo de mi familia Siempre Es que muchas familias han criado con Tinelli Sí, sí, me hice reír mucho siempre y en momentos así que estábamos todos con una tensión en la casa y ponemos Tinelli y nos olvidamos de todo Está bueno Y hasta el día de hoy me acuerdo de mi familia cuando lo veo y siempre mi sueño es estar ahí atrás bailando ¿El suyo, señor? Yo tengo un montón Primero Todos los sueños que